¿Sabías que la Amazonía está en riesgo y solo nosotros podemos salvarla? La Amazonía es agua, somos 70% agua, sin agua no hay vida. La Amazonía tiene el bosque más diverso del mundo, alberga más de 15.000 especies diferentes de árboles. El bombardeo de amenazas como construcción de hidroeléctricas, proyectos mineros, crecimiento de la frontera agrícola, sequías e incendios acabará muy pronto con la mitad de las especies de nuestros bosques y a esto otra amenaza, el fracking. Debido a la deforestación, perdemos el equivalente a un área que correspondería a la construcción de 4.500 estadios de fútbol al día. Esa es la velocidad con que destruimos la vida. La explotación de minerales y el fracking genera la contaminación de suelos y aguas, degradación del paisaje, contaminación del aire y ruido. El río Amazonas representa a vida y es una de las maravillas naturales del mundo. Hoy está siendo contaminada. No permitamos que se muera. Urge un pacto para vivir, salvar los bosques y el agua es responsabilidad de todo. Urge un pacto para vivir, salvar los bosques y el agua es una de las maravillas naturales del mundo. Urge un pacto para vivir, measures en medicamentos delifting y추 simpler